De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hoy día, bendecido día Tarde, bendecida tarde Noche, bendecida noche Todo el día es bendecido ¿Y por qué? Porque Dios te bendijo toda tu vida Por lo tanto, donde tú estés Estás bendecido Porque creo Y el Señor también Espera que tú lleves esa bendición Que Él te regala Porque tú le abriste el corazoncito en la mañana Le dijiste, Señora que estoy Ven, lléname de ti Para que podamos enfrentar juntos este día Y ahí está el Señor Porque lo único que está esperando es eso Y tanta gente Y tanta gente que no lo conoce O se ha olvidado de él Lo tiene tapado por ahí escondido Ya el mundo Las amarguras Nadie lo ha resucitado Por ahí Tengo un programa En la radio amiga De apóstoles de la palabra Que se llama Chispita de alegría ¿Ya? ¿Qué significa esa chispita? Esa chispita es lo que cuando hacemos el fuego ¿Y qué es lo que pasa? Se está acabando Pero que una chispita ¡Brum! Prende Los incendios ¿Ya? ¿Causa de qué son? De que alguien dejó mal apagado el fuego Y quedó una chispita Vino el viento Vino el viento ¡Brum! Y se hace el incendio Bueno, eso es lo que esperamos Que esta chispita de alegría Sea en eso En tu corazón también ¿No es cierto? Que sea Que lo que ya está apagado Pero que lo que está ahí Este Espíritu Santo Puede hacer ¡Brum! ¡Brum! Y puede ayudarnos Y mira Hoy día nos toca un santo Muy bonito Que nos da mucha Mucha enseñanza También como ¿Te acuerdas? Santo Cura de As Hoy día Nos toca San Maximiliano Colbert Ese santo No tan lejano Que dio la vida Él Allá Antes de que asesinaran Y mataran A uno Que tenía familia Él se ofreció Mártel Mermírico Ah Y Aceptaron Y la maravilla Que cuando canonizaron A Maximiliano Colbert Esa persona Con su familia Fue a la canonización De ese hombre Que gracias a él Él estaba vivo Y su familia Maravilloso Y mira Lo que nos dice Un pedacito acá Nuestro querido Padre Víctor Manuel Solo El Espíritu Santo Puede sacarnos Fuera de nosotros mismos Para dar la vida Por los hermanos Si es necesario Solo El Espíritu Santo Puede darnos Esa capacidad Tan bella Así lo vemos En el martirio De San Martimiliano Colbert Que hoy Celebra Solo El Espíritu Santo Puede dar Esa fuerza Hermana Hermano Querido Nosotros No Somos débiles Y nos dejamos Aplastar Por el susto El miedo Que va a pasar Pero el Espíritu Santo Da la fuerza Y acuérdate Que él lo dijo Exactamente Jesús dijo Conviene Que yo me vaya Para mandarles El Espíritu Santo El Paráclito El que les va a abrir La mente El que les va a abrir El corazón El que los va a ayudar El que los va a fortalecer Y ese Espíritu Santo El que nos está dando Esta vida El que nos está dando La luz La palabra El alimento Que necesitamos hoy Hoy necesitamos Más que nunca Este alimento Espiritual Hermano Hermano Querido Es la única Que necesitamos Por eso Nos caemos Por eso Andamos Todos negativos Andamos Todos depresivos Andamos Todos violentos Porque no sabemos Qué hacer No tenemos Un horizonte El horizonte Que tenemos Está aquí El tener El poder Es yo Y nos vemos Más allá Que el Señor Dice No vamos Mira a tu prójimo Mira a tu alrededor Ayuda Respeta Compartan Y mira La palabra Que hoy día El Espíritu Santo Nos dice En Marcos 3 31 Mira el subtítulo Me encanta Bueno Ustedes dicen Siempre lo mismo Bueno Pero van a ver Jesús Y su verdadera familia Llegaron su madre Y quedándose afuera Lo mandaron llamar La gente Que estaba sentada Alrededor de Jesús Y le dijeron Oye Tu madre Están afuera Y te buscan Jesús le respondió ¿Quiénes son Mi madre Y mis hermanos Mirando entonces A los que estaban Sentados A su alrededor Añadió Estos son Mi madre Y mis hermanos Los que cumplen La voluntad De Dios Ese es Mi hermano Mi hermana Y mi madre Palabra del Señor Palabra de vida De amor ¿Quiénes son? Tú pues Tú eres La mamá De Jesús ¿Cómo va a ser maravilloso? Cuando yo descubrí No hace mucho No hace mucho En un retiro Cuando no explicaba En este texto Qué maravilloso sentirse Que yo soy la mamá De Jesús ¿Por qué? ¿Por qué hago la voluntad De Él? Eso es lo que dice Él No lo inventa nadie ¿Ya? Entonces Y la mamita virgen Era Maravillosamente Quería ¿Por qué? Porque hizo siempre La voluntad del Padre Hizo la voluntad De Jesús Hizo la voluntad Hasta el final Así que Digámosle hoy día Al Señor Yo quiero ser tu mamita Yo quiero ser tu hermanito Para que Para que nos dé Esa luz Esa fuerza Para hacer su voluntad Así que Digámosle Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste Saliste a buscarme Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste Y me salvaste De caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Santo Y ahora la mía Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo.